Antes de hacer este vídeo quisiera decirle algunas palabras, porque creo que una manera de participar en esto sería que organizáramos entre los amigos una manera de difundir estas ideas. Si es que les gusta, si usted está de acuerdo con lo que yo estoy planteando con esto y le parece que más o menos por ahí pasa la realidad de la historia de este momento importante en la Argentina, creo que sería bueno que organizáramos entre nuestros amigos y que empezáramos a difundir la idea y al mismo tiempo que me hicieran llegar sugerencias, porque pudiéramos mejorar esto para lograr lo que perseguimos, que es elegir un candidato que sea lo mejor para nosotros, para el país. Y yo quiero emprender una campaña aquí en Soledad de que se acaben los enfrentamientos, las peleas, las luchas, esas cosas estériles, que no nos benefician. Entonces, si usted quiere participar en esto, sugiérame ideas y pudiéramos hacer vídeos en conjunto incluso y juntar un gran grupo y amigos y transmitir esto. Porque creo que es el momento de que tenemos que participar y esta es una manera de participar y de militar. Entonces, de la manera más amable, la más concreta, positiva que uno pueda hacer, los invito a que nos envolvamos, que nos involucremos en esto. Espero, espero, espero que podamos trabajar juntos y a lo mejor, ¿quién le dice que no tenemos una gran sorpresa? ¿Quién le dice que no tenemos una gran sorpresa? Y bueno, vamos a seguir insistiendo en este tema que es tan importante, porque es un tema que nos involucra a todos, directa o indirectamente, estemos a favor o en contra de cualquier candidato. O sea, no es una definición de un candidato en particular, sino tiene que ver con la cultura política. Y la cultura política es el reflejo que nos va a llegar a la sociedad, es el reflejo que nos va a llevar, nos va a llegar a nosotros y a nuestros hijos. Si las campañas son encarnizadas y de odios y de resentimientos y de rencores y de descalificaciones y de insultos y de bajas pasiones y de bajos instintos, nos vamos a ver reflejados en una permanente lucha posterior, después que se elija ya un presidente, porque va a continuar la lucha. Y eso nos demora mucho los grandes procesos que nos esperan, que son demasiado serios, como para que descanse el destino de nuestra nación en los odios personales de sus hombres. Perón por eso decía, primero el movimiento, primero la patria, primero la patria, después el movimiento, el grupo político que va a encarar un proyecto. Y por último, los hombres. Ahora hemos trasladado a todos a la inversa, primero los hombres. Estamos transitando en el error. Y yo como peronista lo reconozco que nuestros candidatos, la mayoría no están a la altura del momento histórico que se requiere. Hay una lucha por el poder en el mundo, hay una lucha por apoderarse de los recursos naturales, de nuestra patria. Y nosotros nos estamos peleando entre nosotros, descalificándonos, en vez de ponernos a trabajar en conjunto. ¿Y quién tienda mejores ideas a aportarlas? Y con ese aporte, hacer una propuesta superadora, no con descalificar. Entonces, y esto es particularmente al candidato. Si usted, como candidato a la presidencia, no tiene los suficientes argumentos como para convencernos a nosotros de que nos conviene votarlo, mucho menos usted los va a convencer a la muy grande mayoría. Yo creo que usted debe comunicarnos qué es lo que va a hacer. A nosotros no nos interesa si usted tiene una rivalidad con fulano o con el otro. Eso no nos interesa a nosotros. Eso es un problema personal suyo. Es un problema político suyo. Pero no es un problema que quiere trasladarlo a nosotros y nosotros odiemos a todos los que nos están en contra, los que nos están con usted. No, señor. Usted, si es inteligente y tiene talento y tiene un gran equipo y tiene buenas ideas, proponga cosas, combata enfriéntese al que supuestamente usted considera que es su enemigo político, aunque sea peronista y esté en otra línea, demuéstrenos que usted es más capaz que él. Demuéstrenos que usted tiene proyectos que superan los proyectos que tiene, es el supuesto enemigo contrincante suyo. Ahora se va a establecer una lucha estúpida. ¿Cómo van a pelearse? ¿Cómo van a luchar entre dos hombres que forman en este momento la parte del riñón del gobierno que está teniendo bastantes éxitos? Por un lado el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto es personal, ¿eh? Por un lado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, que es un candidato potable y es un candidato que tiene su simpatía y que tiene sus atributos. Yo no me voy a poner a descalificarlo. Y por otro lado Randazzo, que es un hombre capaz, que ha demostrado en la responsabilidad que es él en otro lado, que tiene recursos y que tiene capacidad para armar equipo. A nosotros nos gustaría que se unificaran, porque esos dos hombres que son los hombres de más alto exponente dentro del grupo, del núcleo, de esos debieran unirse ustedes. No sean tontos, no sean ingenuos. Perdóname que les estoy faltando el respeto. No, somos compañeros, compañeros. Les estoy dando una sugerencia que es de las grandes mayorías. Nos gustaría que se uniesen y que si quieren pelearse, a ver quién tiene mejores proyectos y capacidades para hacerlo. Porque con torreos y argumentos al barro, no. Entonces, pero si se han decidido que se van a enfrentar, como aparentemente está todo ahí en porlargar la lucha estúpida que van a protagonizar ustedes dos, le digo esto a Scioli y le digo esto a Randazzo, es una lucha estúpida dentro del peronismo para ver quién la tiene más larga. La lengua será, por favor. Pero de todas maneras, si han decidido esa bajeza dentro del peronismo, que sería juzgada por Perón con toda seguridad, Perón no aceptaría eso. Sería, Perón pensaría que no están a la altura de la responsabilidad histórica que tienen como oportunidad. Eso pensaría el general. Que ustedes, ninguno de los dos, y se van a pelear entre ustedes, no están a la altura de la responsabilidad histórica. Que tienen como oportunidad para gobernar un país que está lleno de problemas. Se han resuelto muchos, pero hay millones de problemas más. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que nos demuestren cómo vamos a resolver lo que tenemos que resolver como país. No nos interesan los enconos personales de ustedes. Eso no nos interesa a nosotros. No nos envuelvan. Hay muchachos nuestros que no entienden esto y que se van a envolver en una lucha entre hermanos, entre amigos. No nos metan en eso, que eso no nos ayuda, eso no nos beneficia. Sean inteligentes. Acuerden, sorprendan nos. Repártanse las cuotas de poder que tienen y asegúrenle al país la tranquilidad que requiere y necesita para salir del atolladero que todavía nos queda por resolver. Hay millones de proyectos. Hay miles de proyectos que nos esperan. Que esperan una armonía entre los candidatos a la presidencia para que alumbre esa gran luz necesaria. Esa gran superación, esa gran muestra de altura de los candidatos. Por favor, muchachos. Son peronistas ustedes. Pero si son peronistas no tienen que tener la menor duda. Yo soy un viejo solitario resongón. Pero escuchen. Escuchen porque les estoy hablando con el corazón y estoy seguro de que estoy representando en alguna medida lo que desean todos nosotros, todos nuestros compatriotas. No se peleen, no se descalifiquen, no se cuestionen. Tienen los dos equipos. Sería espectacular un gobierno de dos equipos de trabajo con gente capacitada que ha demostrado que tiene condiciones. Uno de los dos va a perder. Esa parte extraordinaria de la fuerza del que pierde es una lástima. Lo va a perder el país. No va a perder Randazzo o no va a perder Scioli. Va a perder el país. Ser inteligente. El país no quiere perder. El país nos quiere a los dos que son los únicos que han demostrado que tienen por lo menos algún proyecto y esperamos que nos sorprendan con más proyectos. Pero no se peleen. No sean tontos. No sean tontos. Piensen que Perón los lapidaría a los dos. Porque Perón no le gusta esto. No le gustaba al general que la pelea. No le voy a... Les puedo demostrar en mil formas que tengo para demostrarles que Perón era un enemigo de las luchas intestinas. Menos entre compañeros. Menos entre argentinos. A ver si nos entendemos. A ver si nos sorprenden. A ver si hacen un acto de grandeza que conmocione al país. Espero que lo escuchen. Espero que lo escuchen. Y nos sorprendan a todos.